La Feria Internacional de la Moda celebrada en Colonia volvió a mostrar claramente que el vestido hace al hombre. 1.800 expositores de todo el mundo presentaron lo que el hombre moderno llevará en la próxima temporada de Otoño-Invierno. En la Feria de Colonia también participaron expositores latinoamericanos que desean conquistar este nuevo mercado. Bueno, yo creo que estamos no muy distantes, estamos casi a la par en lo que se refiere a los diseños. Fabricantes latinoamericanos de productos textiles lograron imponerse en el mercado europeo, pero existen diferencias entre el mayor mercado de exportación para productos textiles latinoamericanos, Estados Unidos y el mercado europeo. Normalmente los negocios, las órdenes de los Estados Unidos son órdenes muy grandes, son de un gran volumen, no exigen tanta calidad, son prendas más básicas, son menos elaboradas. En contraposición al mercado europeo que exige mucha más calidad, son unos volúmenes más pequeños, pero el precio es mucho mejor para nosotros, la rentabilidad final del negocio es mejor cuando atendemos el mercado europeo. Es un reto considerable, no solo la calidad del tejido, sino también los diseños y los colores son diferentes en Europa. Dominan los tonos perrosos con abundante negro y gris. Hay que adaptar debidamente las colecciones para lograr poner un pie en este mercado. Más bien sí tienen una tendencia casualmente del diseño europeo, porque son los que llevan la mayoría de la línea en el mundo de la moda. Los fabricantes latinoamericanos de productos textiles pueden obtener en esta feria una impresión auténtica de la moda europea. Por ejemplo, la moda de prendas plateadas y ajustadas que exhiben hombres europeos. Este diseño encantará a los latinoamericanos. Los fabricantes de América Latina confían en no tener que estar más tiempo a la sombra de la moda europea. Gracias. 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 Gracias.